Para lavar la rosa Ay no me venga con excusas Minerva Llore, llore, llore mucho No no Minerva, llore a la jarra, llore a la jarra Ay no no, fequizquito Ay no no, fequizquito No no, fequizquito No no, fequizquito No huye Minerva Acuérdense que cuando usted usa Nosotros agarramos y agarramos las patatas ¡Déle! Ese par de niños son más barba Ese par de niños son más barba Esos barba que si nos aprovechamos Posen mi mierda También están ellos pegándonos Vamos a la agendera Sí, vamos Un momentico, un momentico Antes de que empiecen a participar de la violencia del año 2025 Hay algo que ustedes deben saber ¿Qué? Ese par de niños son sus hijos ¿Los hijos femeninos? No, no Los hijos de ustedes ¿Nuestros hijos? En el año 2010 Ustedes dos se casaron ¿Nosotros nos casamos? Sí, se casaron Y tuvieron dos hijos Un niño y una niña Los que acaban de salir Cuando usted dijo que el futuro iba a ser terrible Tenía toda la razón ¿Yo casaba contigo? ¡Esto no puede ser! Cuando llegue el presidente voy a suicidarme ¿Suicidio? ¡Terrible palabra! El acusado Ángel Serafín Sembró esa idea fatal en la mente de la niña Pilarita Por culpa del acusado Serafín ¡Citada de pollo! ¡Ay! ¡No te ocurra buscar una freca de paisán! ¡Ay! ¡Esos son mi mamá y mi papá! ¡Sí! ¡Y tu tía piedad! ¡Ay! ¡Pero el tiempo les dio muy duro! ¡Están llevadísimos! ¡Sí! ¡Ay! Perdóname Pilarica Pero es la verdad Si ese es el futuro El futuro es tenaz ¡Claro que es tenaz! ¿No te acuerdas que nosotros nos casamos? ¡Ay! Ni me recuerdas esa pesadilla Lo primero que voy a hacer cuando volvamos al presente Es cambiarme de barrio ¡Cámbiate de planeta! Yo no me voy a casar contigo ni a agarrar ¡Ay! ¡Cuánto extraño el siglo XX! Cuando no se podía tomar la cerveza ¡Bien! ¡Ahí está pintado el hilo este! ¡En lugar de extrañar el cabriar y las reuniones sociales! ¡Por favor! ¡Ya dejen de discutir! ¡Ya apuremosle con esta basura que... ¡Ya no demora en venir la mutante por ella! Yo no entiendo por qué tenemos que trabajar para esta mutante Es que apenas la vea Le voy a decir Me va a decir ¿Qué? ¡Salme! Hice una pregunta Pues que... Nosotros no tenemos ningún problema Me veo esconditiva ¡Páñalo hombre! No me voy a encontrar ¿Sí? Creo que es con su nombre Si hay un tercero ¡Pero después! ¡Pues amos los dos! ¡Hijo que él! ¡Bien! ¡Tú tienes la culpa de todo!